Procuradores, están los abogados, están los procuradores. Somos los que procuramos que trabajen. Efectivamente. Hoy no hay juicios, no. En estas fechas, inhábil. Así que estamos en la oficina, que no podemos ir a los juzgados porque no están en funcionamiento. ¿Eres feminista o pasas del rollo? Bueno. Espera, que hay mucha gente tarada de la cabeza. Un saludito a todos. Vagos, sí, Ernesto. Corre, rabia un poquito, anda. Rabia un poquito, que te noto un poco... Está la cosa calentita. Saludito, un saludito muy grande por aquí. ¿Eres locutora? No. ¿Qué tiene de malo preguntar por profesión o trabajo? Pues que me puedes preguntar antes qué tal me va el día o algo, ¿no? Por lo menos, qué mínimo. Procuradores, se trata de enterarse de todas las novedades del caso que lleve, ¿no? Nosotros nos encargamos de todo el papeleo. Pero no es enterarse. De la... Claro. De toda la administración, en plan... Es que es... De gestionar el procedimiento. Sí. Saludito... A las hermosas siempre les va bien. Tú no tienes ni idea de mi vida, Alberto. Yo estuve años atrás currando de... He currado en tiendas como dependienta, pero también he sido camarera, ¿eh? Así que a las hermosas les va bien, no. Te lo ganas. Te lo ganas. Y una vez te lo ganas, ahí ya... Habla lo que quieras, pero... ¿De dónde eres? ¿De Madrid, España? Qué linda voz tienes. Bueno, la tengo un poquito... Un poquito grave. Seas lo que seas. Trabajes en lo que trabajes. Yo la saludo. Buenos días, Chicago. ¡Ole tu pelo, José! ¡Buen día! Buenos días, preciosa. ¿Qué tal el día? Buenos días, cariño mío. Pues mira, muy bien, la verdad. El día... El día azul. El cielo está azul. Yo estoy súper contenta de la vida. Y aquí estamos. Aquí estamos. ¿Tú qué tal? ¿Tienes ojos de no haber dormido? Pues sí, sí he dormido. Sí he dormido. ¿Apoyas a Irene Montero? ¿Me puedes mentar la madre a lo español, please? No te entiendo, Maxi. Hermosa y luchadora, me encanta. Gracias. ¿Tienes puente, Laura? No lo creo. ¿Ya pasó el puente? Ayer fue festivo, lunes. Ayer no ocurre. Pa' febrero pasaré por Madrid. Pásate, Madrid muy bonito. Aquí mucho frío en Zaragoza. Qué bonito Zaragoza. Qué suerte. Bonita, mucho frío por allá. Aquí está, qué pela. Aquí se está muy bien. Porque la verdad es que el sol, el sol pega y no hace mucho aire. No hace día de verano, pero se está muy bien. Saludos desde México, hermosa. Un saludito, Alberto. ¿Qué hacen de cena navideña los españoles? Pues suelen hacer cordero. ¿Qué más suelen hacer? Cochinillo. Cochinillo, chuletas. Chuletas de cordero. Yo qué sé. Canapés. Sí, canapés, marisco. Marisco. Jamoncito. Jamoncito, langostino, gamba salajillo. Una sopita de marisco, dorada. Denguado, rodaballo. Percebes. Eso es. Pescado, dicen por aquí también. Pescado también. Canelones, también. Eso es en Barcelona. ¿Tratáis con jueces? Preguntan por aquí. Gracias, Esperanza, por las tres rositas, cariño mío. Beso muy grande. Te inflas de cocinar el 31, vaya. Yo no. Yo no. Haz un corazoncito con tus manos. Sopa con galets. Sopa con galets. ¿Qué es eso? Sopa. Galets. Sopa con galets. Marta, no sabemos lo que son los galets, tía. Ensaladilla, qué rica la ensaladilla. ¿Conoces México? Sí, Alberto. Un saludito. Voy a buscarlo ya, solo por curiosidad. Así tal cual, sopa con galets. Mira. Eso es Cataluña, lo de los galets. Sí, tiene toda la pinta, sí. A ver...